Bien, pues estamos aquí en entrevista con R de Rumba, están en tracción, Rumba desde en enlace telefónico desde España. ¿Cómo estás, Rumba? Muy bien, aquí, tranquilo, tranquilito, la verdad, muy bien. Muy bien, qué bueno. Oye, pues nos llega la noticia de que estás preparando un disco solista, otro, el segundo, ¿no? Se puede decir que sí, pero está diferente, claro. Ajá, exacto, con la sorpresa de que ahora va a ser completamente de fondo. Pero, o sea, ¿qué tanto es esto, cierto? O sea, va a ser completamente de funk. Por ahí se menciona en el Press Kit que unas colabos de raps, pero supongo que no es sobre el rap común, bueno, o sea, como bases de hip hop, como estamos acostumbrados a escucharte. Sí, a ver, sí, claro, yo vengo del mundo del rap y claro que va a haber rap en el álbum que saldrá para octubre, sí habrá algunas con rappers, pero no es lo que mueve el disco, del rap, ¿sabes? Sí que hay, habrá dos o tres con rappers y tal, pero con ambiente funk debajo, ¿sabes? Como si estuvieran con una banda de funk. O sea, eso es así. Ese es el rollo, ¿no? Es un disco de rap al uso. Y es un poco, pues eso, con un poco de rap, con un poco de rollo instrumental, pero no instrumental de hip hop, sino funk instrumental y otro rollo así con coros también, un poco soul, un poco de todo. Música negra, así un poco que engloba. Sí, música negra, como ustedes lo mencionan mucho siempre, ¿no? ¿Qué es lo que siempre has dicho de dónde has bebido en realidad la mayoría de tus empleos y todo? Claro, es una cosa, yo no lo veo tan raro, es lógico lo que estoy haciendo. A ver, lógico, me he metido en un merengenal guapo de hacer un disco con músicos y con tal, y lo fácil hubiera sido coger rappers, ¿sabes? De toda España hacer esto, pero con rappers, ¿vale? Pero no quería eso tampoco, ¿sabes? De hecho, al principio no iba a haber ningún rapper, pero ya, claro, es inevitable. O sea, vivo rodeado de rappers, yo quiero salir ahí, yo quiero salir allá, claro, y en verdad lo agranda el proyecto, evidentemente. Yo vengo del rap, era lógico. Claro, o sea, mínimo una, ¿no? Siempre hay algo que te va a sonar. Aquí puede sonar un rap bueno. De hecho, a ver, en todo el disco realmente hay muchas instrumental y muchas con coros, cantado y tal, pero se podría rapear en todas realmente. Pues pasa como en el funk, así que me mola a mí. Tú puedes rapear en muchas bases de Stevie Wonder, de Los Meters, de George Clinton, de Parliament, puedes ponerte a rapear encima. Pues eso, pero sin rappers. Se puede rapear en todas realmente. En el single, el single te puedes poner a rapear encima y, vamos, va cuadrado, va guapo. Claro, que es lo que te iba a decir, ¿no? Que por lo menos en el sencillo que se llama Viva el Funk, para la gente que no lo ha escuchado, ya está en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Pues sí, como un funk más cuadrado. Me recuerdo un poco, no sé si conoces a Herbalizer, como por ahí tiene un disco que es este, como bueno, con sonidos más funk, ¿no? O sea, como un hip hop con funk. No sé si tú lo... Sí, esta es más normalita, a lo mejor. Luego hay canciones más de otro rollo, pero esta primera como presentación quería sacarla así. Sí, sí, podría ser. No tengo que tener escuchado lo de Herbalizer, ¿qué dices? Pero sí, desde luego, pero a ver, me pasa, yo me pongo un disco de Crusaders del 73 y hay mogollón de música que dices, joder, si es que solo falta ponerse a cantar encima, tío, a rapear, ¿sabes? Claro. Mi comentario iba hacia cómo es un poco la estructura, que nos cuentes un poco lo que hiciste en el disco, porque, por ejemplo, en el video del sencillo, hay mucho footage de ti en el estudio grabando músicos, o sea, desde bateristas, trompetas, bajos, guitarras. El sampler sale ahí que estás desarmando tu MPC. Sí, sí, sí. Sí, a ver... Es un poco como la estructura para imaginarnos, porque, pues, al fin y al cabo estamos haciendo esa entrevista a partir de un sencillo, ¿no? Un sencillo, sí, sí, está bien. Cuéntanos un poco para emocionarnos. Realmente es coger una mezcla entre samplers, programación, baterías y luego, pues eso, trompetas, trompas, armonías, mucha armonía, guitarra, o sea, es una mezcla total, ¿sabes? O sea, una sinergia. De hecho, muchas de las bases de los primeros esqueletos que decíamos nosotros, de las primeras demos, eran bases de rap, abandonadas, ¿no? O samplers que nunca había usado, tal, y decir, hostia, a ver, esto, ¿esto qué vamos a hacer? Lo armonizamos aquí, hostia, le metemos este ritmo, cambiamos las baterías, tal... Mucho ha sido así, ¿sabes? Y ir armándolo. De hecho, Porceli y yo, el colega con el que me he hecho el disco, que es un multiscientista de por aquí, de la zona de Alicante, de un pueblo que se llama Sax, realmente, pues, ha sido así, o sea, coger los samplers y ir poco a poco metiendo capas, añadiendo capas, no dejar simplemente una base. Ah, pues mira, ya con esta guitarra. No, 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 que evolucione, que progrese a hacer canciones, ¿sabes? No instrumentales de rap, eso estaba claro. Y tampoco he caído en meter ritmazos con mucha pegada, no quería que sonara ni muy rap, ni muy... O sea, una cosa media, ¿sabes? Una cosa media... Pero que sonara más funk que rap, eso lo tenía claro. Claro. Y para currar, lo que hemos hecho mucho es... Ya te digo, en el estudio, a la vez que se componía, se grababa y casi se mezclaba, pero no. Se grababa y se componía en tiempo real, era estar aquí, haciendo el disco juntos, a medias, o venía y te grababa, a lo mejor, cinco pistas de guitarras, ¿no? De guas, ¿no? Y luego yo, a mi bola, me quedaba y como si estuviera sampleando un vinilo de guitarras, en el tono de la canción que estoy haciendo. Pues, pom, pom, ese es un poco el concepto del sampler, pero con un músico live, ¿sabes? Sí, sí, justo eso es lo que te iba a preguntar. Si era... O sea, si resampleabas lo grabado, o ya nada más era como musicalizar las bases que tenías. Pero hay de todo, ¿no? Algunas veces lo he hecho así, pero muchas han sido grabar y tener pistas y pistas, y luego elegí montar la canción a mi bola, donde veía que yo me podía gustar, ¿sabes? Es casi como... Sí, pero de decir, venga, méteme guitarras, algunas cosas, las hacías de propio, pero muchas eran, o méteme vientos aquí, hazme tres pistas de trompeta, que ya veremos qué pasa. Y luego elegir, o sea, dejar al músico improvisar durante media hora y luego elegir lo que... ¿Sabes? Eso, mucho también ha sido así de improvisada. Improvisada que luego cuadraba, venía otro día, mira lo que te... Hostia, joder, vale, pero eso que has puesto ahí, ahora quiero hacerlo así y así, porque veo por dónde va, ¿sabes? Pero vamos a meter esta armonía aquí y está aquí, porque ya ha sido muy así. Eso está muy divertido, ¿no? Bueno, supongo que tener un músico para hacerlo así, o sea, tener tus propios... Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que claro, porcel, Carlos Porcel, con el chaval que me he hecho el disco con el colega, pues toca la trompeta, toca la trompa, toca los teclados, toca el bajo, toca la guitarra, canta de puta madre. Entonces, luego muchas cosas las hemos cambiado con otros músicos y tal, pero para trabajar en un principio era... Con él solo y él y yo, mano a mano, nos bastábamos, ¿sabes? No hay que esperar, hostia, venga, bajo, vamos a tocar un bajo con un virtual... Ah, ya llamaremos a un bajista a ver qué sugiere. No, no, él ya, como bajista, pues... Él ya ha traído el líder. Claro, aunque luego igual llamabas a un bajista, un Noguia, que es un bajista con su instrumento mejor y con sus ruidos de bajista, porque a lo mejor Porcel el bajo tampoco lo dominaba tanto y te aportaba, pero muchas cosas se las ha hecho Porcel y yo ahí a la vez, o sea... Y eligiendo, tío, un lujo. Me lo he pasado en grande. He disfrutado, o sea, imagínate, el proceso. Sí, no, pues es que las dinámicas y los procesos, como dices, es más rápido y más fluido, ¿no? Cuando tienes toda esa versatilidad en una sola persona y ya tienes la química, supongo, de... Ya habían trabajado ustedes antes... Yo lo que había escuchado, por ejemplo, en algunos tracks, recuerdo uno... Bueno, tienes ahí una colada con Shohai y un vocal de punk, Manolo Cabeza Bolo, que es... Según yo hay bandas, ¿no? Es en vivo, es como la... Eso es una banda de Manolo Cabeza Bolo, eso es su banda, su banda punk. Luego yo le metí mano a todo, pero eso estaba ya grabado. Pero ya estaba grabado, bueno, es un poco, digamos... Yo, como si queríamos lo produjera, me hice la estructura del tema y... Ya es la experiencia, ¿no? Y luego, antes había un rapero, no sé si es de Zaragoza o Zane, en donde yo escucho ya más... Como eran, según yo, las guitarras y las trompetas eran... Sí, pero con él yo lo que he hecho ha sido más sampler, más clásico sampler. Pero, por ejemplo, sí que porcel... Yo llevo aquí seis años, ¿no? Yo conocí a Porcel hace cuatro o cinco años. Menos. Y ya, pues, por ejemplo, el último disco de Shohai, de violadores, Shohai, en su último álbum, ya sale Porcel, porque metí unos arreglos de trompeta, porque ya lo empecé a conocer y le dije, hostia, ¿quiere meter una trompeta? Y habíamos hecho ya una canción, nosotros... Estábamos jugando, a ver qué... Nos acabamos de conocer, ¿sabes? Y ya lo metí en disco porque vi que podía hacer cosas conmigo, aparte de hacer el disco, hacer cosas con mis rappers y con mi gente, ¿sabes? Y ya lo fui metiendo. Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo te tardaste, más o menos, desde que...? ¿O cómo salió esta idea? O sea, ¿a partir ya de estas dinámicas o...? No, 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 no. Al principio, yo, claro... Yo vine a esta ciudad y, claro, yo aquí no tenía estudio. Vivíamos en una casa alquilada y me cogí el típico local de ensayo donde hay muchos locales de ensayo. Típica sala de conciertos de Alicante que se llama Sala Babel, que tiene locales de ensayo. Entonces ahí, a través de un colega común, aquí en Alicante, a través de CREES, conocí a Porcel, al colega este que te digo. Entonces ya nos íbamos cruzando por los pasillos, él era fan de mis movidas, yo lo conocí que le grabé unas trompetas para mi colega, allí en el estudiante de la Sala Babel. Y ya pues nos pusimos a jugar un día. Hostia, venga, vente y grabamos unas trompetas, que tengo aquí una base, más groupies, más tal. Y hicimos una canción o dos y dijimos, hostia, esto está guapo. Le enseñamos cada uno a nuestros colegas, hostia, esto está guapo, hostia, esto está guapo. Nos hacemos un disco, venga, vamos a hacer un par de canciones más, a ver si esto llega hasta aquí o que puede. Hicimos tres, cuatro canciones y dijimos, hostia, está guapo. Vamos a hacernos un disco de esto, de este rollo de tefón, porque a mí me flipa y me veo con ganas y con... Claro, esto te hablo hace cuatro años. Pasó el tiempo y seguimos en los locales hasta que me monté el estudio. Todo lo que teníamos grabado lo volvimos a regrabar en el estudio. Bien, porque claro, es lo mismo grabado en un local de ensayo que con acústica fulera. Lo volvimos a regrabar y aquí ya empecé a meter todos los músicos, la batería, tal. Ya que llevo cuatro años, realmente llevamos unos cuatro años con esto, pero metiéndonos caña un año y medio. Un año y medio de cerrarse. Hacer esto a la vez que otras muchas cosas. A esto al principio le dedicábamos un día a la semana, que nos juntamos, y hace un año pues ya nos juntamos dos, tres días para... Porque las canciones estaban, pero faltaba tomate, faltaba tomate. ¿Sabes? Le hemos metido muchas capas y muchas cosas, sí, sí. ¿Cuántos tracks va a tener? Trece. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la experiencia que te llevas a trabajarlo con uno de rap? O sea, la diferencia. Es muy diferente trabajar con músicos que con rappers, ¿no? Claro, a ver, rappers al final son voces, ¿vale? Y estás más limitado, realmente estás mucho más limitado porque la voz es la voz, ¿sabes? A ver, sí, tu música esté guay, qué tal, tus variantes, tus partes, tus... tus partecillas diferentes, tal. Pero la voz es lo que manda, ¿sabes? Yo lo tengo claro de toda la vida. El rap, la voz tiene que estar ahí y no puedes tampoco cebarte de hacer cosas porque va a molestar al flow de la voz o va a despistar. Aquí lo importante es que el rap, en el rap, para mí. Siendo que la música es fundamental, pero una buena base de rap, pero... Aquí lo importante era la música. Luego ya, si metíamos más rappers, menos voces, coros, más soul, era secundario, lo importante era la música. Lo teníamos súper claro, la armonía y el rollo que llevaba. No, es más pensar en la canción más que en el rapper solo, ¿sabes? Claro. Con los rappers es más complicado eso. Al final un rapper, pues, quiere... Quiere bruchar. Sí, a eso me referí un poco como... Tiene una idea muy específica de lo que quieren hacer, ¿no? Sí, suelen venir con las cosas claras en la cabeza, sí, sí. Exacto. Y con un músico tal vez sea un poco más... Colaborar como más libre, o sea, puedes hacer más cosas. Claro, aquí era totalmente free todo, estábamos abiertos a todo. Claro, es un proyecto también mucho más abierto, más musical, más espacial, si me apuras. Había muchas cosas, ¿sabes? Y eso se agra... Yo lo agradezco, claro, está guay. Está guay, sí, sí. Oye, ¿cuándo... Ahorita en qué fase está... Ya se terminó de mezclar, porque sale hasta octubre. Bueno, me había dicho este Pablo que hasta... Por septiembre, ahorita me dices tú que octubre. Octubre, sí. O sea, habrá un single a final de septiembre, otro single, y a mitad de octubre esto está en la calle. A ver, está ya, está ya. Si lo tengo... ¿Sabes lo que pasa? Hay que ir con mogollón de tiempo de antelación, porque yo en este proyecto tengo muy claro que quiero que salga a la vez el CD y el vinilo, ¿vale? Y la fabricación de vinilo, no sé allí cómo está, aquí en Europa, les cuesta mucho, tío. Mucho. Antes no, ahora como todo el mundo hace vinilo, y no hay tanta fábrica, porque muchas cerraron hace años, entonces, cuatro meses hay que estar de antelación para hacer un vinilo. Entonces, los CDs en un mes los tienes, rápido. Pero un vinilo, entonces, ya esto lo entrego ya. No lo tengo masterizado del todo porque estoy acabando alguna mezcla, pero ya esta semana lo entrego, realmente. Y ya me olvido. ¿Tú te vas a enseñar la mezcla y el máster? La mezcla la hago yo, sí, sí, pero el máster no. El máster lo mando a un masterizador de Zaragoza, a Bach. Yo hago la música, yo la grabo, yo la mezclo, masterizarlo ya te estalla la cabeza, ya no sabes, ya estás saturado de las canciones, yo no podría, o sea. Sí, 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 claro. Hay que hilar muy fino, para masterizar hay que hilar muy fino y yo no sé hilar tan fino. Y, por ejemplo, para presentarlo en vivo, ¿cuál es el plan? Pues el plan, para empezar, que nos dejen hacer conciertos en España, porque, bueno, ya lo sé, claro. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues sí que me gustaría hacer una cosita con una banda pequeña, poca gente, o sea, tres músicos, yo y tres músicos, algo así. Y hacer unas cuantas presentaciones me gustaría, sí, para que te va a engañar. Enfocarlo en plan un poco DJ, ¿sabes? de sesión, pero con músicos y con todo. Pero sí, llevo idea, llevo idea. De hacer algún directo. ¿Ya han ensayado algo o...? No. Esa es la parte dos, ¿vale? Hasta que entregue el master ya podemos jugar. Pero hasta que no entregue el master no quiero ni pensar en eso, ¿sabes? Muy bien. Sí, no, pues es que luego uno se va emocionando, ¿no? Como vas haciendo las cosas o en la fase de producción, así como, ¿qué puedes hacer o qué te gustaría hacer? Ahora sí es complicado con esto de la cuarentena. Digo, no sabía en qué punto está, no sé, pero pues por lo menos aquí todavía ni siquiera se permiten abrir este cine, ni nada que congrega más de, creo que 50. Oficialmente es como nada que congrega más de 50 gentes. Sí, sí, aquí por ahora es así, pero vamos, aquí se va a abrir ya porque ya se está superando, a ver si no hay ningún rebrote, pero en teoría aquí en julio vienen los guiris de vacaciones, vienen los europeos y ya abrirán todo. A ver qué pasa. Aquí sabes lo que va a mandar, aquí manda el fútbol. Cuando dejen entrar a la gente al fútbol, dejarán hacer conciertos, grandes, pequeños y de todo. Eso va a ser así. No lo había pensado. Sí, acá un poco también. Yo creo que mucha gente está esperando eso. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿cómo crees que vayan a cambiar las dinámicas o qué es lo que te ha puesto a replantearte un poco la promoción del disco? Esta situación de la cuarentena, o sea. A ver, afecta a lo que más afecta sobre todo al directo, claro. Es lo único así gordo que afecta. Esperemos que en octubre, pues las cosas estén más tranquilas y el año que viene sobre todo. Yo no estoy pensando en hacer nada en directo este año. Yo lo doy por perdido. De hecho, yo tenía que estar de gira ahora con KCO. Teníamos unos cuantos, 30 festivales, íbamos a México también. Se ha parado todo. Entonces esperemos que a partir de febrero del año que viene se puedan hacer cosas. Bien. Porque lo que no puede ser es una sala pequeñita. Por ejemplo, mi proyecto este de FONC es para cositas pequeñas, una sala de 200, lo que sea, ¿vale? Y que vayan 100 porque no puede ir más gente. Entonces, no salen las cuentas, no vas a poder girar. Ni tampoco vas a poder la antena muy cara porque entonces no va a la gente. Tienes que saber que se normalice y espero que en febrero del año que viene pueda hacer unas presentaciones. Es lo que me gustaría. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, mucha gente está ahorita optando. Bueno, lo que he visto son como estos lives pagados, ¿no? Por como casi, casi lo que estamos haciendo ahorita pero con la banda, ¿no? Pero claro, sí, eso ya empezamos a hacer. Es muy raro, tío. A ver, si fuera un virus que muere isofacto y todos en casa han cerrado y tal, pues igual sí, pero a ver. Al final, sí, no sé si esperar tanto. Claro, dentro de un año habrá una vacuna y ya esto se disipará un poco. Pero claro, un año no podemos esperar, un año más. O sea, dos años parados no se puede. Entonces, a ver, a ver, vamos a ver. Sí, pues a ver qué... Bueno, sí, acá estamos igual todos esperando a ver qué pasa con esto, en la parte musical, ¿no? Bueno, creo que entonces como previo es algo... es una buena... Bueno, se nos diste a grandes rasgos lo que es el disco. Sí, vamos a ver un poco ver lo que... pues ver qué vamos a encontrar ahí. Claro, sí. Un 13 tracks. Entonces, este... Y que no se esperen un disco de rap ni tampoco una cosa muy freaky, muy loca de fondo espacial. O sea, yo lo he hecho muy... También en plan un homenaje a los grandes clásicos y quería hacer una cosa muy roots, ¿sabes? Muy... No quería hacer nada siglo XXI, ¿sabes? Es un disco lleno de sampler, lleno de música guapa, de teclas guapos, de líneas de bajo guapas, de ritmos guapos, scratchings, o sea, es un poco... Y algún rapper, alguna cantada. Entonces, vamos a ver cómo le entra a la gente, tío. Yo también quería sacar... Porque mi intención hubiera sido sacar el disco ahora, ¿sabes? Pero con lo de la pandemia lo paramos todo. Entonces he querido soltar este singer para decir... Ya está, va hasta la nariz. Digo, quiero que vean qué estoy haciendo. Que vean la gente que... Que estoy haciendo este rollo y... Oye, se pasa el verano con esta canción y en octubre vamos con el disco, gordo. Claro que sí. Venga, pues mucha suerte. A mí me gustó mucho. Yo espero... Se los recomiendo a toda la gente que esté viendo la entrevista, que le atracción regularmente. Pues el sencillo es algo prometedor, es algo nuevo. A lo que nos tiene acostumbrado rumba, ya sea en beats, con sus interludios o con sus canciones producidas a rappers. De lujo, eso es, sí, eso es. Pues rumba, muchas gracias. Algo más que quieras agregar aquí a la gente de México. Un saludo a toda la gente de México, que es que os echamos de menos realmente. Nosotros vamos mucho a México. Tenemos mucha gente que nos quiere allí. Y gracias por tu apoyo, por estar ahí, tío, de lujo. Gracias a ti, rumba. Pues muchas gracias. Cuídate mucho, tío. Igualmente. Hasta la vez. Hasta la vez.